Esta noche he vuelto a hacer lo mismo de ayer Soy un desastre, ya no sé, intenta comprender Todo es mentira, no estoy atado, cansado tal vez Puedes quedarte y comprobar, soy mismo de ayer Como ves, no es fácil cambiar, mi forma de ser del revés Maldita sea tu fe Todo el camino lo he recorrido, mirando a través De esa ventana, que ya cerrada, no logro entender Si me ves, no intentes escaparte Quizás pueda hablar hoy de ayer La misma historia otra vez Con esta chica, tengo cualquier parte No hay nada que hacer Puedo dejarte cualquier esquina No sabes lo que No hay nada de tu mirada Supuesta nación Esta verdadera, pero acertada Demuestra su humor Sin solución La historia solo pide el abusón El valor Que tira siempre a los dos Verás, no hay nada que hacer Si sigues tu camino, no te puedes perder Las calles se enfrentan y pueden vencer El pueblo está perdido Maldita sea tu fe La misma vida Día tras día Dando el brazo a torcer Una mentira Una mentira Que no termina Y deja de ser Parte del mismo Que en la locura Se pierde al canal Debes marcharte Bastante tarde Mañana estaré Como ayer Hundido en el desastre Y sé que vendrás otra vez Maldita sea tu fe 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!